¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la esquina inferior derecha, también Terran de color rojo, tenemos representando a la Vendetta Big Community, él es Basara Kylo, Nano, Cosmos Breaker. Vale, vamos a ver cómo va la cosa por parte de ambos jugadores, a Cosmos o Basara. Es que me pasa también con el Gorilla Rosado, con Frank, como tiene tres nombres y Basara Kylo, Cosmos Breaker y demás también tiene tres nombres. Me cuesta un poco decidir por cuál llamarle. Voy a intentar llamarle Cosmos Breaker porque como me tengo acostumbrado, de hecho, pasaos por Twitch con este nombre, Cosmos Breaker. Porque también hace streams de StarCraft 2, así que os lo recomiendo mucho su stream. Vale, vamos a ver cómo avanza la cosa. Es Scout muy temprano por parte de Cosmos Breaker, supongo para ver si se viene algún tipo de chist por parte de su rival. Tenemos en producción ya la barraca por parte de pin, la barraca por parte de Cosmos Breaker, todo tranquilo, todo normal de momento. Doble gas por parte de pin, el cual lo tiene 3-3. Parece que va a hacer algún timing temprano con algún tipo de agresión mech o no. Tengo que decir que no soy 100% entendido en Terran, siempre soy, o sea, soy un simple platino 2, así que no se me puede, o sea, entender que no pueda leer simplemente con estos gases saturados qué estrategia puede venir por parte de pin. El cual ya ha movido dos de sus SBs por parte de, o sea, de este gas, yo creo que es más eficiente dejar 2-2 que dejar 3-1. Pero bueno, tenemos fábrica por parte de pin, el cual está viendo cómo Cosmos Breaker está construyendo un búnker en su segunda base y se defiende rápidamente con un búnker en la principal. Parece que cree que se viene un chist por parte de Cosmos Breaker, el cual está tomando su expansión, está tomando su expansión, no se viene ningún tipo de chist por parte de Cosmos Breaker. Está sacando doble marín con esta barraca con reactor, no está haciendo ripper spam, simplemente saca doble marín parece que para defenderse. Y pin ha caído totalmente en la trampa de Cosmos Breaker porque al hacer este búnker yo creo que se piensa que viene chist, que viene un proxy rax y demás. De hecho salió con el Ripper para scoutearlo, ya sale ese doble ripper con Helion por parte de pin. El 1-1-1 ya está posicionado por parte de pin también, el cual no limpia este búnker que va a seguir retrasando una posible expansión por su parte. Parece que va con este 1-1-1 sin expa y una pequeña presión con ese Helion y ese doble ripper. Mientras que Cosmos Breaker ya está minando, ya está sacando su Orbital Command en su segunda base. Ese búnker que está sacando parece que va a venir un poco tarde porque la agresión de pin ya se viene a la segunda base de Cosmos Breaker, lo cual va a perder la mula. Parece que va a perder también un SCB. Ya defiende con esos 4 marines, se pierde el Helion, pero parece que va a perder también algún SCB de la principal. Ya son dos SCBs eliminados por parte de pin, el cual pierde estos dos rippers y este Helion a cambio de dos SCBs y una mula. Creo, no sé si se puede decir que se ha apagado porque son... ha gastado algo de gas. Son 200 de mineral y 50 de gas que ha invertido pin para derribar una mula y dos SCBs. Entonces, no sabría decir que... yo creo que no se ha apagado simplemente porque Cosmos Breaker ha tenido esta segunda base posicionada y pin no. Pin el cual está empezando a construir su segunda base. Igualmente el supli de obreros... Uh, ya creía que había algún tipo de agresión y siempre estaba limpiando la piedra. El supli de obreros es suplido solo por uno a Cosmos Breaker, el cual ya... Ah, vemos que está parando la producción de obreros. Ahora mismo sí que está construyendo con su segunda base, pero no con la primera. Si hubiera tenido construcción ininterrumpida de obreros, estaría ganando por bastante supli a Cosmos Breaker. El cual está dos obreros por encima, 46 a 44 de suministros. Tenemos un Cyclone para defender cualquier tipo de... De drop, cualquier tipo de agresión por parte de Cosmos Breaker. Tenemos el Raven y un tanque en producción por parte de pin. Con este 1-1-1 que tenía posicionado desde hace rato. Ya tenemos el primer tanque, va a salir el segundo dentro de nada. Tenemos ya también un tanque, el búnker posicionado en la segunda base por parte de Cosmos Breaker. El cual también está terminando de posicionar el Teclab en su 1-1-1, en su Starport. Tenemos un poco de... Tenemos miedo de... Detecto aquí un gran miedo de drop por parte de Cosmos Breaker. El cual no se fía nada de pin. Creo que ya todos nos vamos conociendo un poco en esta Vendetta League. Y pin suele dropear, pin suele dropear, pin suele hacer un drop de minas, suele mandar un librerito, suele mandar cosillas. Así que Cosmos Breaker que lo sabe, se defiende con un Viking y con un Cyclone en modo patrulla. Pero atención porque se viene ya el push por parte de pin. Se viene bastante fuerte con dos Vikings, dos tanques, un Cyclone, ese cuervo y unos pocos Marines. En este push, minuto 6, va a llegar posiblemente sobre el 6-10 o así, 6-15. Tenemos el doble scan por parte de pin. Parece que tirar mulas no nos gusta demasiado. Igual necesita confirmar la posición de la defensa de Cosmos Breaker. El cual está sacando atención porque no estoy muy atento a la producción. No había detectado a tiempo este Fusion Core que está investigando el Yamato Cannon. Pero atención a la posición que ha tomado ahora mismo pin. Esta posición en el TBT es muy fuerte porque posicionas aquí los tanques. Y como el Terran haya construido sus edificios de producción cerca del borde, está completamente vendido. Es muy fácil defender esto con estos Vikings que le están dando la visión de la parte superior. Y esa es una posición muy fuerte para colocar tus tanques. Pero atención porque ya ha salido el primer Battlecruiser por parte de Cosmos Breaker. El cual creo que puede limpiar con sus Marines a su Viking y el Viking que tiene por aquí por la parte derecha. Y este... ¡Wow! ¡Atención! Ese Matrix de Interferencia que no utiliza al Battlecruiser. Repáralo, repáralo a tiempo, repáralo. No llega el Repair a tiempo. Parece que se había quedado... Se había quedado sin Micro... What the fuck? Sorry por haber estado muy lento con el observador. Pero estaba hablando mucho y moviendo la cámara muy poco y muy poco atento a la producción. El Yamato Cannon ni siquiera llega a terminar. Y parece que un pequeño error de Micro por parte de Cosmos Breaker. Le condena a perder esta primera partida a darle el punto a pin. El cual tomó un gran posicionamiento con esos tanques en esa parte del mapa. Atacando a la producción de Cosmos Breaker. El cual yo creo que pudo haberse defendido con ese Viking y ese Battlecruiser. Si hubiera tirado para atrás el Battlecruiser después de la Matrix de Interferencia. Hubiera sufrido un poco más de daño en sus estructuras. Pero creo que luego me creando atrás delante. Reparándolo y demás. Hubiera podido limpiar los Vikings y luego hubiera podido limpiar los tanques. También tendríamos que tener en cuenta que hubieran podido venir a los refuerzos por parte de Pin. El cual ya estaba posicionando su tercera base. Así que primer punto para Pin. Yo creo que Cosmos igualmente. Hay que recordar la diferencia de nivel entre ambos jugadores. La diferencia al menos de Liga. Cosmos Breaker está ahora mismo en Platino 2. Mientras que Pin está a punto. No sé si llegó a subir. Creo que estaba a 50 MMR. De subir a Diamante 1. O sea, Diamante 2 contra Platino 2. Hay una diferencia importante. Aún así yo creo que Cosmos Breaker. Con ese Battlecruiser. Con ese rush de Battlecruiser. Pudo haberse defendido. Le falló un poquito el macro. Y termina condenándole en esta primera partida. Vamos ya con la segunda entonces. Estamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos la segunda partida por parte de estos dos jugadores. Y en la esquina inferior derecha. De color rojo. Representando a los Selby Boys. Tenemos al Terran. Él es Pin. Conocerás al Nanolizador. Vamos a ver porque parece que el Cosmos Breaker. Tiene alguna estrategia en mente. Y tenemos de hecho. En la esquina superior izquierda. Con una alcachofa. Que la tengo que quitar. Se me olvidó. Inside Joke supongo. Representando al Terran de color verde. Representando al clan de la vendetta Big Community. Él es Basara Kylo. Nano. Cosmos Breaker. Pasad por su canal de Twitch. El cual ya está sacando su primer gas. Ya tiene... Espera. ¿No tiene? ¿No tiene la barraca? ¿No tiene la barraca? ¿Se viene, gente? No, no se viene. What the fuck. La barraca un poco tarde. Yo pensaba que ya se venía... Ah, no. Pues va en buen tiempo. Parece. What the fuck. Estoy yo un poco frío con el TBT o algo. Porque Pinta Polvo había sacado su barraca a buen tiempo. Aquí se viene... Ya se vienen los putazos. Están pegándose los muchachos. Se vienen las hostias. Como diríamos aquí en España. Esos dos... Oh, esto... Lo están haciendo bullying. Pin está haciéndole bullying al SB de Cosmos Breaker. El cual lo pierde. Ya empezamos con ventaja para Pin de un trabajador. No vi los gases. No llegó a hacer el scout. Cosmos Breaker no llegó a ver... Como dice, los gases. No sabe con cuánto gas estaba abriendo Pin. Así que parece que se viene... Lo que se viene, de hecho, es Pin fiándose cero. Totalmente cero de Cosmos Breaker. Envía una CB por cada lado para detectar un posible proxy rags. Un posible proxy fábrica. Proxy algo. Proxy algo. Parece que nadie se fía de Cosmos Breaker. Está todo el mundo tratando de localizar los proxys. Aquí está perdiendo algo de economía. Tratando de scoutear el proxy con dos Setsibits. Mientras que Cosmos Breaker, su nanolizadora, se trataba de un byte. Estaba engañando a su oponente. Porque está aquí sacando su fábrica de forma normal. Totalmente tranquilo. Sin ningún tipo de proxy. No está sacando totalmente nada de lo que espera Pin. El cual también está sacando ya su fábrica. Está sacando su fábrica por aquí. Tenemos 1-1-1 por parte de Pin. Vamos a ver cómo avanza Cosmos Breaker. El cual tiene su fábrica un poco más tarde. Ya tenemos Teclap en esa barraca por parte de Cosmos. Que no está sacando aún su segundo nexo. Su segundo Command Center. Y atención que se viene la Reaper. Se viene la Reaper. O mierda. He pulsado una tecla que no debía. Se viene la Reaper por parte de Cosmos Breaker. Pero va a ser interceptado por parte de las dos Reapers. Y ese Hellion está repitiendo Bill el bueno de Pin. Es interceptado. Pero Cosmos Breaker está atento para mi crearlo. Para salvar este Reaper. El cual sigue estando perseguido por los dos Reapers de Pin. Ha dejado de me crear y lo va a perder. Bueno, vuelve en mi creo. Pero... Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Porque Cosmos Breaker puede perder su Reaper. Igual llegó a hacer el Scout. No creo que vaya a funcionar. ¿Tiene dos Reapers? ¡Ha funcionado! ¡Cosmos Breaker es un genio! ¡Cosmos Breaker es un genio! Sus tiempos en Heroes of the Storm. Iba a decirlo en el LOL. Pero en Heroes of the Storm. Que lo sé de buena cuenta. Le han hecho ser un genio en el control de arbustos o algo. Pierde Pin el Hellion en contra de ese tanque. Pero consigue colar sus dos Reapers en la base principal de Cosmos Breaker. El cual parece que no sube a la defensa con su propio Reaper. Ahora sí. Todavía no había daño económico por parte de Pin. Pero ya caen cuatro S.B. Un solo Reaper no es suficiente para defender contra dos. Cinco S.B.s de daño. Ya está subiendo al tanque para defender. Cae uno de los Reapers. Siete S.B.s de daño. Parece que va a caer el octavo antes de construir el Suplidipod. Pero no consigue llevárselo. Siete S.B.s de daño por parte de Pin. Que hace un daño bastante importante. Cosmos Breaker tuvo que reposicionar el tanque para defender. Se viene doble Viking y otro tanque más por parte de Cosmos Breaker. Mientras que por parte de... Quita la producción. Sorry. Por parte de Pin se viene un Cuervo. Se viene ya la construcción de su segundo Command Center. Y se viene a... Se continúa la producción de tanques. Tenemos también más producción de tanques por parte de Cosmos Breaker. Que está sacando su Orbital Command en su segunda base. En ambas partidas Cosmos Breaker ha ido por encima. En lo que se refiere al posicionamiento de su segunda base. Pero atención. Atención a esto. Porque estaba llegando la Reaper de Cosmos Breaker. Se viene un PUS con dos tanques. Dos Vikings y un Marine por parte de Cosmos Breaker. Va a perder el tanque. Va a perder el tanque con la torreta y los Marines de Pin. Pierde también los dos S.B.s que traía para reparar. Parece que simplemente con ese Cuervo. Esa torreta y esos Marines. Va a detener el PUS. Pero atención. Porque esos dos tanques. Más el Viking en modo terrestre. Van a dar buena cuenta de los Marines. Y a pesar de que ha podido limpiar un Viking. Y ha podido limpiar un tanque. Los Marines y los S.B.s que venían. Ha atropeado una mula para reparar. Tiene que pullear a los muchachos Pin. Para detener este PUS. Consigue derribar al primer tanque. Con el tanque detenido posicionado en la parte superior. Pero atentos. Porque este tanque va a limpiar a los muchachos. Cuatro S.B.s derribados por parte de Cosmos Breaker. El cual tiene que retroceder por la amenaza de este Cuervo. De esa torreta. Pero ya viene el Viking a defender el tanque. Dos Marines más que se vienen por parte de Pin. Para ver si consiguen derribar a este tanque. El tanque consigue limpiarlos en mayor problema. Ya tiene Pin la defensa con dos tanques posicionados en su primera y segunda base. Y con ese Raven. Pero no creo que el PUS vaya a parar aquí. Ahora mismo Cosmos Breaker domina el espacio aéreo. Con ese Viking. El Cuervo no puede defender a... O sea, no puede derribar a ese Viking. Y tenemos otro Cuervo en producción por parte de Pin. Parece que no quiere... Aparte porque tiene Teclap en su Starport. Parece que no... Va a ceder el dominio del espacio aéreo. Atención a los Vikings que se ponen en modo terrestre. Para ver si puede hacer algo de daño económico. Pero ese tanque bien posicionado consigue dar buena cuenta de uno de ellos. Y la torreta consigue expulsar al resto. Pero Cosmos Breaker no se queda atrás. Sigue posicionando sus tanques. Sigue manteniendo su bloqueo. Sigue dominando el espacio aéreo. Aquí el buen scan por parte de Pin. Para saber si de cuenta economía cuenta... Con cuenta economía cuenta Cosmos Breaker. Para saber si puede estar bien a dos bases. O necesita librarse de este bloqueo rápidamente. Marines son sacrificados por parte de Pin. El cual no consigue librarse de este bloqueo de doble tanque. Igualmente el supli... Tenemos que tener muy en cuenta esto. El supli es muy favorable a Pin. El cual no ha dejado de sacar obreros. 39 obreros por 24 por parte de Cosmos Breaker. El cual se está olvidando de su macro. Yo pienso que... Esta... Esta agresión por parte de Cosmos Breaker es muy buena. Porque... Primero, domina el espacio aéreo. Segundo, tiene más unidades que Pin. Aunque el supli de ejército no sea muy favorable. Tiene mejor composición que Pin. Ya que tiene más Vikings. Y tiene más tanques. Posicionados de mejor forma. Y al ganar el espacio aéreo. Puede reposicionar sus tanques. De forma que va a ir ganando poco a poco. Ahí lo tenemos. Va a ir ganando poco a poco el espacio. Y va a ir pudiéndose enfrentar de mucha mejor forma. Las defensas de Pin. El cual va a perder este tanque. A pelea, a descanse. Necesita ganar la visión Pin. El cual ya tiene dos Vikings para ganar el dominio aéreo. Pero los pierde contra los Vikings de Cosmos Breaker. El cual ya tiene dos para reforzar su dominio del espacio aéreo. Pero aquí, Cosmos Breaker. El cual va... Uh, puede perder este tanque. Puede perder este tanque. Atención. Pierde el tanque a cambio de uno de los Vikings. Creo que el trade es favorable. Porque sigue ganando el espacio aéreo. Ahora mismo pierde todos sus tanques. O sea, todos sus Vikings. Y Pin tiene que pulear a sus muchachos para limpiar lo que queda del push. Ha conseguido limpiar el doble tanque. Esos cuervos que estaban siendo enviados al ataque. Y aquí Cosmos Breaker yo creo que hubiera... Tendría una posición completamente dominante. Porque tenía ya la tercera. Igual, tercera colocada por parte de Pin. Pero tendría una posición completamente dominante. Si no se hubiera olvidado de la producción constante de... De obreros. De CVs. Ahora mismo Cosmos Breaker. Pasará. Que Hilo está muy por debajo en supli. Porque se olvidó de continuar con su macro. Se olvidó de continuar con su macro. Igualmente está... Vemos como ahora está gastando muy bien sus recursos. Parece que invirtió mucho en ese ataque temprano. El cual ha acabado no siendo todo lo... Lo definitorio como él habría cabido esperar. Tenemos tres bases por parte de ambos jugadores. Y se viene el push de contraataque por parte de Pin. Con esos Marines. Un Marauder, dos tanques y doble Viking. Vamos a ver como va de defensa a Cosmos Breaker. Que tiene dos tanques, tres Vikings. Podría ganar espacio aéreo. Pero son demasiados Marines para cubrir a estos tanques. Los cuales van a atacar a la tercera base de Cosmos Breaker. La cual no está demasiado bien defendida ahora mismo. Esos tanques van a ser colocados en modo asedio en cualquier momento. Ahora mismo. A Cosmos Breaker que sigue teniendo dominio aéreo. Con esos cinco Vikings. Pero ya viene todo el vallo por parte de Pin. Para defender a sus tanques. Sigue perdiendo uno de todas formas. Pero Cosmos no puede defender a todos esos Marines. Con un tanque y los cinco Vikings que tenía. Va a perder también el segundo tanque. El tanque que tenía de apoyo a ese segundo tanque. No estaba a rango para apoyarle de forma correcta contra este Baio. La tercera base tiene que ser levantada por parte de Cosmos Breaker. El cual parece que la quiere reposicionar. Pero el tanque sigue colocado en la tercera. Así que no va a poder. Bueno parece que aquí puede limpiarlo. Pero Pin está atacando por la parte del mapa de la segunda base. El tanque parece que va a derribar algo de las fuerzas de Pin. Pero ya no puede defender. Es demasiado Baio. Es demasiado Baio. Vale porque no tiene apoyo de médicas. Pero no le queda otra Cosmos Breaker que tirar el GG. Hay demasiado Baio junto con ese tanque en su tercera base. El GG pero no se arrende todavía. No se arrende todavía. El tanque está preguntando si Pin tiene tres bases. De hecho no sé si lo habéis visto. Pero ha tirado un scan aquí para confirmarlo. De hecho se venía la cuarta por parte de Pin. Ahora sí. Ahora sí que sí. Con 20 obreros destruidos por parte de Pin. Cosmos Breaker sí que se rinde. Poniendo el 2 a 0 favorable a Pin. En esta serie la cual ya campeona Pin con ese 2 a 0. Recordad que todas las jornadas, todas las series son al mejor de 3. Y Cosmos Breaker que a pesar de la diferencia de nivel. Recordad que es un Platino 2 que se está enfrentando a un Diamante 2 con un MMR prácticamente de Diamante 1. A pesar de eso en la primera partida siento que si hubiera me creado un poquito mejor. Podría haber planteado incluso una... No sé, no sé cómo se hubiera desarrollado. Pero si hubiera librado el bloqueo y hubiera amaseado dos de esos Battle Cruisers. Quizá hubiera podido competirle de buena forma e incluso ganar la primera partida. Y en esta segunda partida se vino rápidamente a la ofensiva. Imponiendo un bloqueo que no fue del todo mal ejecutado. Estuvo bastante bien. Y que le complicó un poco la partida a Pin. Hasta el punto de que se ha alargado hasta los 11 minutos esta partida. Muy bien por parte de ambos jugadores. Cosmos Breaker lo ha compitido de forma... De muy, muy, muy buena forma. Teniendo en cuenta eso. Que la diferencia de experiencia, de tiempo de juego, de partidas y de liga. Por tanto es muy favorable a Pin. A Pin también que demostró ser bastante sólido. A pesar de perder la primera jornada que jugó contra Legacy con un 2 a 0. Ahora se lleva estas partidas por 2 a 0. Así que muy bien también por parte de Pin. El cual sale victorioso de esta a segunda parte de la jornada 4. Finaliza la jornada 4. Y supongo que ahora en edición estaréis viendo sin actualizar cómo queda la tabla clasificatoria. Después de la parte 1 y la parte 2 de esta jornada 4. La actualizaremos una vez esté subido todo el contenido a YouTube. O sea, justo cuando estéis viendo esto estará el anuncio en Discord y en Twitter. Recordad seguirme en Twitter y en el Discord. Con cómo queda la clasificación. Y nada más por hoy, gente. Espero que si os esté gustando, estéis dejando vuestro like y estéis suscribiéndoos al canal de YouTube. O haced lo que queráis. Y si veis que hay algo que mejorar por parte de mi castillo. Por parte de la liga en general o algo. Dejádmelo en comentarios. Y nada más, gente. Nos vemos en la jornada 5. Hasta luego. Adiós. Adiós.